Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevideos. Hoy vamos a ver un lanzamiento que es el de Elementari 5.1, que era la versión final. Ya la versión beta la habíamos trasteado, tenía sus problemas, todavía no estaba optimizada, pero en la actualidad se siente que ya funciona bien, la estaba probando, instalando y no siento que los paquetes se caigan. Vamos a comenzar, tiene el kernel 5.3.0-28, el Intel i3-325 entre dos núcleos y cuatro hilos y bueno, detectó la tarjeta Fire Pro V5800, de los 8 GB de RAM levantó con 647. Ahorita la gente dice que, yo sigo viendo que la gente quiere que levanten con 200, 300 MB, pues yo veo que la tendencia se está yendo más al levantar de 500 a 700, 800 en las mayores distribuciones, salvo plasma, que plasma levanta con 400, 300 y hasta 500. Pero hay gente que yo he escuchado protestar que dice, bueno, plasma levanta con muy pocos recursos, pero tiene a veces un alto consumo de, según algunos de procesador. Bueno, ahorita estamos grabando, el procesador está usando cercano al 30%, un poco más, un poco menos. Últimamente lo está usando más procesador cuando hago las pruebas, porque en vez de grabar a 30 frames en el screen recorder, las estoy grabando a 60 frames, para que, para ver si consigo, sí, le da un poco de mejor calidad a la grabación. Como siempre, bueno, el menú superior acá de elementary, por ejemplo, lo que no estaba instalado era LibreOffice, yo lo instalé. Si abrimos LibreOffice, vamos a encontrarnos con la versión en inglés. No vi la paquetería directamente para actualizar en español. Yo sé que si me voy a la página de LibreOffice, puedo bajarme los diccionarios y la traducción. Pero, concha, la mayoría de las distribuciones están, en ese tipo de detalles lo colocan. Esta es la 6.0.7.3. También es bastante vieja. Elementary, por lo general, es una distribución que va muy a su ritmo. El equipo es pequeño y siempre lo han dicho, que ellos van al ritmo que puedan trabajar. Su centro de aplicaciones sigue siendo como el que lo tomaron desde el inicio. Yo no le veo mayor trabajo, o sea, un poquito, ponerlo en cuadro para que se viera un poco más bonito. Y sí me he notado que cuando lo estaba recién instalado, la parte de las actualizaciones no consiguió dar con las actualizaciones. Y lo más práctico fue irme a la terminal, hacer un sudo apt-update, sudo apt-upgrade y hacerlo por la terminal y actualizó sin problema. El screen recorder lo monté yo. Todo lo demás ya estaba montado. Ok, aun cuando vemos que es bastante poco, Elementary es una distribución que siempre se ha caracterizado por tener muy poco contenido montado. Elementary tiene sus detalles que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Por ejemplo, bueno, vamos a crear acá para poder seguir trabajando. Si abrimos, vamos a abrir el navegador, que bien sea de paso, me pareció que funciona muy bien. Como vemos, no hay botones de minimizar y para cerrar y todo está del lado izquierdo. Del lado derecho tengo este para maximizar, quitar el maximizado. Hay mucha gente que le molesta, que dice que aquí debería estar, como es el clásico, cerrar, maximizar y minimizar. Del lado derecho. Ellos lo tienen del lado izquierdo. Y yo creo que, bueno, caemos en una diatriba. Deben adaptarse todas las distribuciones a la manera como la gente viene trabajando o deben adaptarse las personas a la manera como lo están trabajando los escritorios. Yo soy de los que se adapta casi a cualquier escritorio. No me importa. Claro, esto de tenerlo a la derecha casi siempre es más común, pero igualmente se puede trabajar. Es cuestión de costumbre. Después de que ya tienen un rato usándolo, uno se acostumbra. Pero si existe esa, voy a decirle, esa diatriba. O sea, el problema es que si siempre vamos a dejar todos los escritorios con la misma configuración porque es lo que la gente está acostumbrada, está bien. Si bien le damos continuidad al escritorio, también estamos evitando que haya como un progreso en esto. Que estos puedan mejorar de alguna manera cambiando algo. Por ejemplo, aquí el botón de minimizar no existe. Eso mucha gente lo pide y de hecho hay maneras de colocárselo. Pero yo creo que el concepto de ellos es que ellos prefieren que la gente trabaje así, viendo los múltiples pantallas que funcionan de una manera o de otra y que cuando quieras pasarte de una pantalla a la otra, simplemente te vengas acá. Eso a mí me parecería mejor si lo trabajaran con las esquinas. A mí me gustaría que yo en vez de venirme para acá, hubiera una esquina en que yo me colocara aquí. De hecho, yo creo que las esquinas son configurables. Ahorita voy a echarle un ojo. Y uno se pasara a ver. Vamos a ver sus funciones. Vamos a ver, notificaciones, escritorio. Vamos a ver si en la parte de escritorio viene. Ok, esquinas activas. Ven, sí se puede. Vamos a activar, por ejemplo, esta esquina. Yo siempre prefiero, cuando tengo dock, usar las esquinas de abajo. Porque, por ejemplo, como ven arriba tienen el menú. Entonces, una vez se sube a buscar el menú y termina activando las esquinas. Igual a la parte de arriba o a la derecha, como está apagando, puede suceder. Creo que es este. Vamos a probar. Ok, aquí. Vamos a aprovechar que estamos acá para cambiar los fondos de pantalla. La apariencia, si quiero animación de las ventanas. Si quiero que haya ventanas translúcidas. El tamaño de texto, pequeño. Bueno, por ejemplo, yo lo pongo grande porque mi vista ya está que pide más grande las letras. El tamaño de los íconos en el que está. Sí, me parece bien porque cuando uno abre mucho, si es muy grande el ícono, se vuelve incómodo. Y lo que acomodamos ahorita de las esquinas. Ven. A mí así me parece más cómodo. Ok. Ahora, lo que sí noto es que no veo claro. Él me va sin saber a qué escritorio pertenece. A mí me gusta, cuando le doy a acone las cosas que me gusta, es que yo escojo este escritorio o el otro. Cuando lo hago por su función de esquina, él simplemente va al escritorio que le pertenece. Si yo quisiera controlar en qué escritorio estoy abriendo o cerrando, sería un poco más complicado. Bueno, ya vimos más o menos lo del escritorio que no tiene mayor cantidad de ajustes. Notificaciones, si las quiero de burbujas o no, si quiero que haga algún sonido, el centro de notificaciones. Estas son estas que están acá. Puedo activar, como ven, el no molestar. El calendario. Ok. También sí tiene notificaciones de qué tipo. O sea, según el tipo de notificaciones, las puedo colocar como las quiero. Ok. Lo normal, idioma y región, seguridad y privacidad, la parte de impresoras, monitores, ratón, cuentas en línea. Vamos a ver con qué tipo de cuentas se permite. Nada más estos tres. Nada de cuentas Google, por lo que veo. Ok. Las cuentas de usuarios. Oye, un console parental. Por lo visto hay que crear un usuario y a ese usuario se le pueden colocar restricciones de console parental. Me parece adecuado. Sobre todo si es una computadora, por ejemplo, la de casa, que la usan también los niños. Cada vez más de ese tipo de material se está colocando. Ok. Del resto, miren, por ejemplo, si yo me vengo acá, que aquí debo tener la prueba. Esto fue una prueba que hice al principio. Este es el reproductor de video del sistema propiamente. Ok. Como ven, se ve bien, funciona bien. Vamos a buscar un momento el navegador. Yo creo que lo tenía abierto. No, lo cerré. Ah, no, aquí está. Ok, vamos a ver. Yo lo veo y me parece que funciona de manera adecuada. Si es el más rápido, no estoy seguro. Ok, vamos a ver. Es que siempre sale la publicidad. Hay que esperar a que pase. Y ahora vamos a ver cómo va la memoria, abriendo así varias ventanas y teniendo que haga varias cosas. Y ahora vamos a ver cómo va el procesador. Ok. Miren que ahorita está reproduciendo el video en segundo plano. Tengo las ventanas abiertas y todo y estoy usando cercano a los 2 GB de RAM. Grabando, el LibreOffice todavía está abierto. Ok. La tienda y el navegador con 3 o 4 pestañas y reproduciendo. Y está un 40% del procesador. Para ser un procesador, vamos a acordarnos que es de tercera generación, un i33250, que lo que tiene son dos núcleos y cuatro hilos. Yo considero que está bastante bien el consumo del procesador, de RAM lo veo también bastante contenido, aun cuando al principio parece que fuera a consumir un poco, miren que después es razonable. Ok, perfecto, vamos a cerrarlo aquí. Sí, sea el tiempo aceptable. Una de las cosas es que el sistema, cuando lo probé en beta, daba muchos mensajes, notificaciones, errores. Ya obviamente lo lanzaron una vez pulido, se dieron el trabajo de limpiar errores, estaba mucho más limpio en esa parte de que el código no esté fallando. Sigue siendo un sistema muy minimalista, el que esté esperando un montón de aplicaciones. Miren que el Office ni siquiera viene preinstalado. No es la aplicación para ellos, esto es una aplicación para alguien que más bien quiere una distribución limpia, montar lo que necesita. Porque hay gente que a lo mejor no se libre de Office. Porque usar una aplicación de Ofimática en línea y prefiere inclusive una distribución con lo menos posible e instalar lo que necesita. El navegador no es común, es el de propiamente Elementar y lleva tiempo trabajando y han venido puliéndolo, ha venido haciendo buen efecto. De todos modos, esto es ya todo de Elementar y espero que les haya gustado y ya será para la próxima.